... Acabamos de abrir las propuestas del concurso de la Fiesta Nacional de la Vendimia. La propuesta artística, el guión, la puesta en escena, el diseño escenográfico. Seis equipos se han presentado a esta instancia y a partir de ahora un jurado de 18 personas van a estar trabajando, evaluando estas propuestas, muy asistidos por un equipo técnico también que va a saber asesorarlos. Y la verdad que estamos muy felices porque seis propuestas no es poco. Y bueno, nada, en vísperas de que en breve podamos saber quiénes pasan a esa segunda instancia, que es el paso siguiente, para después terminar de trabajar en esas propuestas que queden para esta segunda etapa. Y bueno, finalmente ese coloquio que da el ganador de quién va a ser ni más ni menos que el responsable de tener a cargo la dirección puesta en escena y guión de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Mediados de octubre podemos ya tener ya el ganador de quién va a trabajar y quién va a tener a cargo esta hermosa responsabilidad.